Decenas de indígenas estuvieron presentes en el Congreso guatemalteco, que este miércoles pospuso la aprobación de la jurisdicción indígena en el país centroamericano, luego de que el sector empresarial pidiera que no se diera el visto bueno a este artículo. Durante la sesión plenaria, que estuvo acompañada por varios grupos tribales, los diputados discutieron la aprobación de un punto que pretende reformar el artículo 203 de la Constitución y que contempla el reconocimiento de los procedimientos de los pueblos indígenas para impartir justicia. Pese a que supuestamente había un acuerdo para la aprobación de este tema, los congresistas se ensarzaron en una discusión que finalizó con el cierre de la sesión por falta de cuórum. En el debate, los diputados aseguraron que hay miedo y aunque no señalaron a ningún sector, sus declaraciones se produjeron después de que la poderosa cúpula empresarial, organizada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, dijera que es irresponsable la aprobación porque crea división. Las reformas, en las que participaron más de 1.500 representantes de diferentes sectores desde abril pasado, deben ser aprobadas en el Congreso antes de ser sometidas a una consulta popular y además del reconocimiento a la jurisdicción indígena, se incluye la creación de la carrera profesional y el fortalecimiento de la transparencia y la meritocracia.